Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Avísame, Manny Muñoz, me vas a infartar. Ay, ya, bien, por favor. Los nopales ya están previamente cocidos. Sin agraviar a los presentes, por eso de nopalitos, ¿verdad? Los vamos a licuar. Vamos a ver cómo es nuestro pescado. Está a punto de estar, está delicioso, ya huele, lo cual me encanta. Que lo vuelva yo a abrir para que la gente lo vea. Claro que es con mucho gusto. Ahí están mis pescados. Los pescadillos. Ahí están bien, nada más. Unos deliciosos pescados a la talla. ¿Cómo va eso? Vientos, vientos. Póngalo bien adentro de... Ah, perdón. ¿Por ella? Muy bien, muy bien. Está licuándose, yo como siempre no voy a colar, no me gusta colar. No puede. Con su temperatura, corazón. Muy bien. Ok. Vas muy bien, lo estás haciendo muy, muy bien. Le vas a poner esa salsita. Vamos a poner esa salsita aquí. A mi cocción. A tu cocción. Ahí estás. ¿Le rato? Vamos a poner de alta agüita. Saludos a Ketita. Saludos a Ketita. Saludos a Ketita. Y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.